Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a jugar la demo de FIFA 17 con Alex. Un partidillo con los dos peores equipos que hay en el final. Él se ha acogido al equipo que patrocina... ¡Qué leches! A ver, déjame hablar. Él se ha acogido al equipo que patrocina... Van der mía, el bug, ¿no? Ahí. Él se ha acogido al equipo que patrocina Xbox y yo al equipo que patrocina Panasonic. Sí, al gamba Osaka y él al sitel no sé qué. Y te la robo mirando para la cámara porque yo soy el mejor del mundo. Que no lo sé, para el gamba Osaka es un grupo... Gol, 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 gol. Un equipo lleno de chinos. Sí, mi equipo es de chinos, tío. Por si tampoco os habéis enterado mucho... ¡Ojo! Yo soy el de blanco y él es el de... ¡Oh, oh, oh! Hay que ser... Hay que ser un poco. Pesado, tío. No digo palabras grandes por respeto a vosotros. ¡No! ¡Crayaco! ¡Venga! ¡Uy! Por respeto a vosotros y porque aparte ya sabéis lo de las nuevas normas de YouTube. ¿Tú las sabes? No sé que las sacaron, pero yo no sé cuáles son. Que no puedo ni salir en pelotillas ni decir tacos porque si no, no me monetizan el vino. No ganas money. Que bueno, a mí me da igual porque... No. Somos cinco... Vale, ¿me convierto en el portero? ¡No! ¡Me lo creo! Por Dios. Vamos. Vamos a calmarnos. Para quien... No, para... El juego en el FIFA... El juego de los FIFA se puede convertir en el portero. Es lo que he dicho yo y he acabado pillando. Cuando jugamos así, sí, sí que se puede transformar en el portero. En cambio... Mira, voy a hacer una cosa. Después yo también me transformo, ¿ok? Ok. Vale. Espera que... No puedo ver cómo sepa. ¿Quién no lo sepa? ¿Quién no lo sepa? Es que yo soy... ¡Gol, gol, gol, gol! No, no, me he convertido... ¡Vamos! Yo soy... Mejor que este parguero. Eh... Convirtiéndome en el portero. Vale, sí. Pero después... Eh... Jugando... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Perdón! ¡Pero qué! ¡Qué paradones! ¡Qué paradones! ¡Por Dios! ¡Qué paradones! ¡Y qué suerte de ellos! Y lo peor de todo es que todo esto lo van a ver un montón de gente en YouTube y van a decir... Dios, qué buenos es. ¡Qué panoli! No, qué bueno. Claro, qué bueno eres tú y qué panoli es el otro. ¡Ay, no me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Por Dios! A eso, chicos, se le llama suerte. Los demás son tonterías. Sí, eh... Chicos, chicas, sí. Chicos y chicas. Somos 50. Hemos llegado a 50 en un mes. De hecho, hace 3 semanas... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tiro! Nada. Hace 3 semanas... Sí, ¿no? Que hicimos el vídeo nuestro juntos. Del especial 25 suscriptores. Y ya somos 50. En serio. Esto es increíble. Yo, de verdad, que me lo estoy pasando genial con vosotros. Vamos, ahí... Y bueno, nada, chicos. Venga, vamos a seguir. Venga, se huele otro. Venga, el 3-0. El 3-0... El 3-0 no se viene hoy. ¡Hoy no se viene el 3-0! ¡Ay, que no se viene el 3-0! Te dio en la nuca, tío. ¿Sabes dónde es la nuca? Sí, sí. Hombre, vas en primero de la ESO. Si no sabes lo que es la nuca... Ya. ¡Uy, vaya regatito, eh! ¿Qué te hago yo por ahí? ¡Qué bien, macho! ¡Así se puede! Robando... ¡Ojo! ¡Se viene el gol! Que no, que no. ¡Vamos a ver, macho! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Como dice Squirtle. ¡Calmá, mamá! ¡Calmá, mamá! ¡Vamos, vamos ahora! ¿Qué calmá, nada, tío? Te he calmado nada, hombre. ¡Ah, te he calmado nada! ¡Calmá! ¡Vamos, vamos ahora! ¡Venga, ahora! ¡No grites, macho! ¿Qué? ¡Van a venir los vecinos! ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡Lesionado! ¡Lesionado su equipo! ¡Venga, cambia rápido! Que no me deja grabar más de 10 minutos. ¡Madre mía, tío! La demo está en inglés. Yo no entiendo ni papa. Nada, nada. Venga, venga. ¿Sí, la de 16? Sí, eso sí son todo. Es que son las... Todas las demos. Si te fijas bien, son los mismos comentaristas en inglés. Sí. Bueno, igual que en español. No, no es Manolo Lama y el... Tres. Porque a mí Manolo Lama no me parece muy volúmenal. Mensaje. Desde aquí. Manolo Lama, si me estás viendo, perdóname. Ojo. A mí me mola. No, no, no. A mí me molan los... Los Manolo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué salvaje! Y que aún por encima no era él. Que era el portero mismo del equipo, ¿sabes? Del juego. No era él. Mira el tercero, mira. Mira, mira. No, no, no. No. Además que no... No, a lo mejor se... A lo mejor se se viene el primero. ¡Ojo! ¡Ojo! Madre mía, no te la robo, eh. Es que está... Te quedas loco. Nakasawa. ¿Has oído? ¿Cómo dijo el...? ¡Nakasawa! Nakasawa. Ojo, se viene el gol. ¡Lo vuelo! ¿Qué va, qué va? ¿Qué va? Uf. Estoy nervioso. Y yo no puedo jugar nervioso. Ya lo sé. Se viene la falta. Por cierto, chicos, si queréis próximo vídeo Waterbottle Flip, dejar vuestro like. ¿Qué? Tú concéntrate en jugar. No ves que te regateo. No, 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 no. Gol. No, no, no. Uno que sabe. Uno que sabe. Uno que sabe. Venga, segunda parte. Chicos, chicas. Aún se puede. Que no lo sepa, mi portero es de 69 y el suyo de 67. Mucha diferencia. Pero el tuyo es mejor y vas perdiendo por dos. No, no, no. Venga, va. Mi equipo es mejor. O... O... No. Vamos. Es verdad, su equipo es mucho mejor. Mi mejor jugador es de 77. El mío de 80. Sí, pero es que este tiene uno de 79 y uno de 80. No me lo creo. Sí, sí. Que no me lo creo más, yo que he fallado. Ah. Vamos. Vamos, esa remontada. Yo no puedo jugar bajo presión. Oye, tío. ¿Ve usted el equipazo que se hizo Mourinho en el Manchester United? Uh, perfectamente. Con Ibrahimovic ahí con Pogba también. También cuánta pasta pagó. Ya, ya, ya. Yo no pago 120 millones. No, no, no. ¿Es de que no tengo ni un millón? Hombre. ¡Ojo! Se huele. Lo huele. Huele. Lo paro yo. Lo paro yo. Lo paro yo. Lo paro yo. ¡Se huele! Para, tío. Lo peor de todo es que era yo el portero y me tiré para el otro lado, ¿sabes? En vez de para ese. Os lo dije, chicos. Convirtiéndonos en el portero y llegamos en los regatitos. 2-1, chavales. Venga, venga, venga. Vamos, vamos. Ahí viene el gol. No, no, no. No lo huelo. No lo huelo. Yo sí. Mira, mira qué rico. ¡Ay, que lo huelo! ¡Ay, que no lo huelo! ¡Madre mía! Pero qué clase de... No sé si se está viendo un poco mal, tío. Porque en el... ¿Sabes en el vídeo de Especial 25? Sí. Hubo un momento. A partir del 2 minutos 5 en la... Que es un poco mal. Bueno. No, no, yo... ¡Ojo! ¡Ojo! No, no, no. Gol. Por Dios, no. ¡No me lo creo! No te lo crees ni tú. Confirmamos que he ganado el partido. Confirmamos que estoy pillando. Ah, por cierto, chicos. Confirmamos. Seguramente en... En alguno de los próximos vídeos me veáis con el pelo más corto. Por fin. Es que... Por fin. Me he cortado el mío y ya he cumplido. Yo... ¡Ojo! Se viene el gol. ¡Se viene el gol! ¡Gol! ¡Tres, dos! ¡La remontada del pico! La remontada del pico. Vaya suerte, tío. Y en el minuto 65 aún. Sí, señor. Aún se puede remontar. Madre mía, parece que llevemos 100 años jugando... ¿Qué ojo? ¿Qué va? ¿Qué ojo ni qué ojo? Para ojos tengo yo... ¡Ojo, pío, ojo! Me mató. Madre mía. Por cierto, chicos. ¿Más vídeos con Ales? Like, like. Like, cabritos. No hables como tu vejetita. Vamos allá. Va. No, no, no. Venga, va. Que sí, que sí, colega. Que no, hombre, que no. Que sí, que sí, que sí. ¡Que no! ¡Ay, Dios! Uno que controla. La que he fallado, tío. Ya lo ve. Vaya estadio de... ¿Qué ocurre? No, porque... Madre mía, tiene medio estado... Medio estado, sí. Medio estadio, en sombra, ¿sabes? Medio clarito. Sí, al sol. Calienta el sol. ¡Ao, se puede, chicos! Me pegas tus tonterías y... Tomo. Va. ¡Aojo! ¡Aojo! ¡Vamos, chicos! ¡Se puede, chicos! ¡Que no, hombre, que no grites! Por Dios. Es que te bajo los ánimos, tío. Venga, va. ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que no, que no, que no! ¡Vamos! 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 Ahora sí que se puede, por Dios. ¡Vamos, Jesucristo! Pero si te la has robado como una... ¿Tú qué dices? Son las esperanzas. Sí, las esperanzas de... Ah, ¿qué ha pasado? Vale, vale. Se ha acabado el clip. Muy bien. Bueno, chicos y chicas. Pon en los comentarios. ¿Quién ha ganado? ¿Este, Pargueli? ¿O el Pargueli número 2? Pues mira, os cortó todo el rollo. Ya gané yo. 3-2 no se lo creen ni él. Pero... Pasó una cosa. Si nos veis ahora así, es porque... No, no estábamos jugando, pero queríamos hacerlo. Y... Oye, que no te coma la cámara. Que no te coma la cámara. Belleza de la Tura XD. Y bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros al canal y nada más. Antes de dejarlo, aunque ya casi tenemos 11 minutos de vídeo. Os voy a decir cómo hago yo estos vídeos, ¿vale? Con la aplicación de Xbox, que enseñé en mi vídeo de Foodgraf. Si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis. Vienes aquí, clicas en un clip que tengas tú grabado. Y nada, te pones aquí el Movizen, una gran aplicación y nada más. Bueno, Alex, ¿te despides tú también? Chao, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos.